Hola querida familia, el día de hoy voy a realizar un tutorial de corte de cabello. Sé que muchas de ustedes me van a decir en sus comentarios, porque los leo, todos los leo, y hay unas que son muy duras, me juzgan demasiado porque corto el cabello. Pero, como ustedes comprenderán, el cabello es un accesorio que nos puede permitir lucir completamente diferentes con un simple corte. Así que quédense en este paso a paso que está hecho especialmente para ustedes, mis seguidores. Vamos a iniciar con este corte. Quiero que observen el rostro de Josefina. A este tipo de rostro le queda cualquier corte de cabello. Voy a iniciar por realizar mis secciones y voy a hacer mi primera de frente a nuca. Inmediatamente después voy a realizar la segunda sección que va a ser mitad de oreja a nuca de ambos lados. Voy a tomar todo el cabello que seleccioné, lo voy a hacer en forma de una coleta, lo voy a llevar al centro y voy a cortar hasta media espalda. Quiero lograr una melena pareja de la parte de atrás y ligeramente más larga de enfrente, ya que el siguiente video de esta modelo va a ser la coloración. Una vez cortado el cabello con la coleta, voy a jalar los laterales hacia el centro y voy a cortar los cabellos que sobran. Bajo mi segunda sección y observen que estoy tomando en cuenta mi guía. Les estoy mostrando dónde está mi guía. Separo el cabello y lo peino perfectamente bien y busco mi guía para cortar con la transparencia de esta. Tomo el cabello de forma de coleta otra vez y corto a cero grados. Muchas de ustedes pensarán, qué bárbara Betty está cortando demasiado. Créanme que esta señora Josefina tiene años con su cabello largo y también tiene una necesidad enorme de cambiar. Es por eso que estamos cortando a esta altura. En el próximo video ustedes van a ver la coloración de Josefina que quedó espectacular también. Esta sección también se corta toda a cero grados y recuerden que primero al centro, después jalamos los laterales hacia el centro, lo unimos y cortamos lo que sobra. Bajamos mi tercera sección y ahí se ve la transparencia. Josefina tiene poco cabello. En las puntas se le veía una melena muy escasa. Es por eso que ella quería cortárselo parejo a la altura de los hombros para que se le viera más abundante. Esta sección también se está cortando a cero grados, tomando en cuenta la transparencia anterior. Peinamos perfectamente bien, 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 bien y observamos que no haya cabellos más largos. Si hay, hay que cortarlos. Ahora vamos con los laterales. Peino todo el cabello hacia atrás y lo uno con mi guía anterior. Bajo la siguiente sección y realizo el mismo procedimiento jalando ligeramente hacia los hombros y cortando a cero grados. Quiero que observen que los laterales Josefina casi no tiene cabello. Con este corte se va a ver su cabellera más abundante. Paso al siguiente lateral y realizo el mismo procedimiento. Ahora nos vamos a la parte de enfrente. Peino perfectamente bien y veo que mis laterales hayan quedado parejos. Ahora peino un lateral y corto de manera sesgada ese piquito que vieron anteriormente. Ahí se ve. Ese es el que ustedes tienen que retirar. Tomo mechas del fleco y las llevo hacia el frente y reviso que éstas estén completamente parejas. Una vez terminado el corte es el momento de darle ese terminado para crear ese look especial. Voy a aplicar Sculpting líquido, este gel de Jembeer que da cuerpo sin dejar pesado el cabello ni con grasa. Vamos a secar primeramente el crecimiento como lo están viendo en este momento y después vamos a utilizar el cepillo redondo y vamos a buscar generar volumen en esta melena láser. Josefina tiene un lacio muy bonito que este corte le va a ir perfecto porque no va a tener necesidad de estarlo cepillando. Se lo va a lavar y se va a acomodar perfectamente bien. Pero como en este momento queremos que este corte tenga volumen es por eso que lo estamos cepillando. Hemos finalizado con el corte. Quiero que observen esta ampolleta diamante puro que está hecha a base de aceite de coco, de aceite de argán y queratina. Este es un tratamiento enriquecido que de verdad les ayuda en el cabello a dar ese brillo y esa hidratación que necesitamos constantemente. Lo que más me gusta de esta ampolleta es que no deja el cabello pesado ni graso. Lo deja con un brillo increíble y con un movimiento como lo están viendo ustedes en este momento. Yo les recomiendo ampliamente estas gotitas de diamante puro porque las pueden usar en cabello seco o en cabello húmedo. Es un tratamiento que les va a ayudar mucho a regenerar la hebra capilar. Este es el resultado final de mi modelo. Quiero que observen cómo luce ella con un simple corte. Espérense el siguiente video porque le voy a realizar una coloración que les va a impactar. Yo lo que quiero conseguir en ella es que luzca espectacular y que muchos de ustedes que están ahí en casa se den la oportunidad de verse muy bonitas con el simple hecho de arreglarse el cabello sin ir a un cirujano. Gracias querida familia por acompañarme en este video tutorial. Recuerden que sus comentarios me dan ideas para mis siguientes videos. Soy Betty Lascano, les mando un gran abrazo y muchas bendiciones.